¡Histro de bailar! 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 ¡Gracias por ver! 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 Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso en un desalgodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso en un desalgodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Solo por ahí para la cabra Nos están solicitando un correto Se llama el Botas Blancas Saludos la raza matancilla La gente de la primero de enero Que nos acompaña El saludo a ritmo de corrido Esto dice para ustedes Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas de aquí no Las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino Ahora soy jefe de la palma Ahora soy jefe de la palma Hay una fiesta en la sierra Me está tocando un conjunto Que toquen puros corridos Y que los canten Luis Sánchez Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por todo y por Juliacán Los terceros restricen Me está que es para el gobierno No más para que se ubique Es generoso el mandito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos para Juliacán ¡Gracias! 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 ¡Qué es lo peñazo! ¡Gracias! El perro y compañero Andrés Música Música A la gente que nos acompaña del Tecomate Vino Zacatecas, saludos La ranza de la colorada La gente de Monte Oscuro La receta de Salitrilla y Amigos de Aguas A los barroneros de la medianoche de Milpías Música 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 Avanzamos rapidito por ahí se llama La Pata Coja Complaciendo a todos los parranderos de la medianoche La raza de Milpías La burra floja también está solizada por ahí A ver pues La gente de Matancilla, la gente de la Primera de Enero La racita de Colorado A ver pues La raza de Maravillas Esa raza de la angostura viejo Música 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 Estaba yo con mi novia yo la quise acariciar Ella me gritó enojada de calla de molestar Como ella sigue insistiendo me quise sobrepasar Ella en la rupeña escote y en la pata me paga No te puedo perdonar Eso no debió pasar Yo ya no te pido nada Lo que yo quiero es bailar Pero tengo la pata coja Pero tengo la pata coja Pero tengo la pata coja Ahora no podré bailar Porque tengo la pata coja Porque tengo la pata coja Pero tengo la pata coja Es que la tarda para entrenar Porque tengo la pata coja 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 Es que la tarda para entrenar Música Bueno para la familia Jacobo Rodríguez Un saludo Agente Matanzillas Música Música A mi burra floca No seas mañosa No te me amaches Para que te enojan Echas mordiscos a mis guaraches A mi burra floca No seas mañosa No te me amaches Para que te enojan Echas mordiscos a mis guaraches Llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Música Vamos llegando Ya se divisan las enramadas Ya voy cansado Una burra floca Llama pasmada Vamos llegando Ya se divisan las enramadas Vamos llegando Una burra floca Ya va pasmada Y llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Y llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Música Para darle su maíz Y llegando al rancho Y llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Y llegando al rancho Llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Música Vamos llegando Ya se divisan las enramadas Ya voy cansado Ya voy cansado Ya se divisan las enramadas Ya voy cansado Y mi burra floca Ya va pasmada Y llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Y llegando al rancho Y llegando al rancho Te voy a comprar Una palanca Para darle su maíz Música 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 Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Como no acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último dios de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Te olvidarás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No llores por quien se muere Que para siempre se va Y lloren por el que se queda Si lo quieren ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último dios de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Supirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cariño Yo sé que a veces me olvido Recordarte que te quiero La Rosa Matancilla Sin mentiras No te venía de mí No pienses Que ya no te estoy amando Ni tampoco Solo imagines Que he perdido el interés Sin mentiras Que no haya alguien en el mundo Que haya enterado tan profundo Dentro de mi corazón Mi amor De la tierra es a la luna Lo que me da de mi promesa Con paz Con paz Serte feliz Me encanta que me digas Que me quieres Y aun cuando lo dices Me excita tu voz Y aun que hayamos Hecho el amor Evidente Cada noche siento Como si fuera La primera vez Te amo Que la tierra es a la luna Con paz Con paz Con paz Con paz Serte feliz Me encanta que me digas Que me quieres Y aun cuando lo dices Me excita tu voz Y aun que hayamos Hecho el amor Mil veces Cada noche siento Como si fuera La primera vez Hasta la raza Con la cansa Mis sabios Se corretó Lo como lo hacemos Amigo Y allá En la sierra madre Allá donde Roja el diablo Muchos dicen Que es el aire Pero no se ha comprobado Salió don Manuel Moreno A la sierra de Durango Y van siguiendo una venta Que dicen que era de Oranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Por él no encontró la venta Que era su sueño donado Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Vaya menos yo pensaba Porque unos cuervos Loguereros Iban a querer robarlos Con un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el Oranio Es propiedad del gobierno Moreno le contestó Con su carácter sereno Saben que para encontrarlo Me ha traído el infierno Ahí comenzó Ahí comenzó su marretirio Porque hasta sus pies Ardieron Pero esa vida Señores Jamás será Del gobierno Con su carácter sereno Con un corral de bombillos Voló al coronel despedida Él para conseguirlo Tuvo que enfrentar su vida Con él se llevó el secreto De la policía De la policía De la policía De la policía Son cuente De la milagros Que le gusta De la princesa Cocapalante виgnolo Con cronillos Y acércico Ifón rojo Verificio Pero Amarillas Lo caras Rabiasa verde Recuerdo Y son ellos Acabo De la policía Carinas ¡S pencil o nyonguz, son las que se tienen, son las que se la matan Y son las de su loquita! ¡Sus Turate! ¡Sus Turabamba! ¡Sus Turabamba! Son de sueño, las plataformas Y en en cerros coferoles, dicen que son los mejores Tienen su talón comano, de un plástico, con un marrano Y además son de taron ¡Ja, ja, ja! ¡Que chido es! ¡Na ja, ja! ¡Que chido es! ¡Na ja, ja! ¡Que chido es! ¡Na ja, ja! ¡Que chido es! Un sonrante de la moda Que le gusta el buen vestibito Sacó la vaca, lente, negro Más hormigas, calcete Sacó la roja, pereza, pelo Amarillo, pantalón Camisa verde de cuadritos Y su hija se acabó Pregamos con mi chocoteca Le quiero sombra de palo Con su corazón, la sol, la boca Con su corazón, la mocha Con mi to' palomito Te llamo con mi to' palomito Te llamo con mi to' palomito Tus corazones, tu ronda Son de suela, trata amor Más bien en celos, con fuero Le dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano De un paquete matón marano Y además, son de charol Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es La gente de Matancillas La gente de Milpías Carracita de la señora La gente de Ojosarco Ojosarco de Arisa ¡Dale saludos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.